Bueno, continuamos. Vamos a ver en español el tema integración de lo aprendido primera parte. Hoy vamos a repasar cuatro temas. Comenzamos con las narraciones tradicionales. Recuerda que las narraciones tradicionales son aquellas que pasan de generación en generación y que por lo regular comparten algunas características. Como son, en los personajes siempre va a haber un antagonista y un protagonista. El antagonista pues es el malo, el que siempre se opone a que el protagonista sea feliz. Y el protagonista siempre es el bueno, el que logra salir de la situación. Y los lugares también como son una casa, un bosque, un castillo, lugares mágicos, comparten esa característica. Y la trama, es decir, tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces, inicio, nudo y desenlace son las partes de la trama de las narraciones tradicionales. Ejemplo de ellos, de narraciones tradicionales, pues es Caperucita Roja, La Cenicienta, La Bella y la Bestia, Pinocho. Recuerda que por eso se llama narraciones tradicionales. Van pasando de generación en generación. Vamos aquí a escribir entonces las narraciones narraciones tradicionales. Presentan características, presentan características, presentan características como el antagonista. Vamos a poner el protagonista. Vamos a poner el protagonista. que es bondadoso y logra salir de la situación. El antagonista, el protagonista, el protagonista, es malvado, ¿verdad? Se opone a que el protagonista sea feliz. La trama, su trama, la trama. Ahora, inicio, nudo y desenlace. Ahí está. Entonces, recuerda que en el inicio, pues se presenta a los personajes. En el nudo ya se desarrolla la mayor parte de la historia y en el desenlace, ya el protagonista resuelve ahí su problema. Es decir, se resuelve el problema y vivieron felices para siempre. Entonces, esas son algunas características que comparten las narraciones tradicionales. Aparte, recuerda que las narraciones tradicionales van pasando de generación en generación. Ejemplo de ellos, pues Pinocho, La Cenicienta, La Bella y la Bestia, Caperucita Roja, que no se te vaya a olvidar. Sujeto y Predicado. El sujeto, sabemos que en una oración siempre va a estar compuesta por sujeto y predicado. Siempre va a iniciar con mayúscula y va a terminar con punto. El sujeto es de quien se habla y el predicado lo que se dice del sujeto. El sujeto puede estar al inicio o al final de la oración o el predicado igual. Puedo decir, los pájaros vuelan por el bosque. Entonces, el sujeto es los pájaros. Vamos a poner aquí las águilas, me gusta más. Las águilas vuelan muy alto. Vuelan muy alto. O lo puedo poner, este es el sujeto. Y este es el predicado. Vamos a ponerlo de azul. Tengo el azul. O recuerda que puede estar al final, puedo poner aquí. Llegó de vacaciones mi hermano. Mi hermano. es el sujeto. Aquí también recuerda que vimos el pretérito y el copretérito. Vamos aquí voy a ponerle pretérito, pretérito y copretérito. El pretérito, el pretérito es el pasado, lo recuerda. Pasado, pretérito. Comí. Yo comí. Yo escribí. Nosotros comimos. Nosotros jugamos. Yo trabajé. Nosotros trabajamos. Es pasado. Y el copretérito siempre va a terminar en ABA o en IA. Es un tiempo verbal conjugado en que la actividad se quedó inconclusa. Si digo aquí, caminaba. Caminaba, pero de repente me dieron un ray y ya no terminé de caminar o me hablaron y me tuve que detener. Entonces, siempre va a terminar en ABA o en IA. Caminaba. Yo caminaba. Tú caminabas. Él caminaba. Nosotros caminábamos. Comía. Yo comía. Tú comías. Comías. Él comía. Yo escribía. Tú escribías. Nosotros escribíamos. ¿Ves? Si quieres lo podemos poner aquí para que no se te olvide y poner aquí algunos ejemplos. Para. Y pasamos del otro lado el tema. Entonces, vamos a poner aquí pretérito y copretérito. Aquí le vamos a poner pasado. Recuerda que es el pasado. Y aquí el copretérito es terminación. Terminación. ABA. IA. Ahí está. Y vamos a escribir. Copretérito. Es. CRI. VI. Y vamos a poner aquí. DOR. MI. O. DOR. DOR. AMOS. DOR. 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 MOS. Ya lo hicimos. Yo escribí. Nosotros dormimos. Ya lo hicimos. Copretérito. Terminación. ABA. O. IA. DOR. MIA. DOR. MIA. LA. VA. Ahí está. Vamos a ponerlo con rojo. Terminación. ¿Ves? Entonces. Pretérito es pasado. Yo escribí. Tú escribiste. Nosotros escribimos. Yo dormí. Tú dormiste. Nosotros dormimos. Ya. Ya pasó. Ya lo hicimos. Copretérito. Termina en ABA. O. IA. Yo dormía. Tú dormías. Él dormía. Nosotros dormíamos. E. Lavaba. Yo lavaba. Tú lavabas. Él lavaba. Nosotros lavábamos. Copretérito. Terminación. ABA. IA. Y teníamos ahí, ¿verdad? El tema que era el tres. Vamos a ponerlo aquí. Palabras. Bueno, vamos a pasar aquí documentos. Para llevar un orden. Documentos. Oficiales. En tres palabras. 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 Aquí en este tema, en el tercer tema, recuerda que vimos que la G tiene un sonido fuerte en G y G. Gente. Generación. Aquí. Imaginación. Y suave en GA, GO, GU, en G. E, en GU, en GUI, en GUI, en GUI. Guerrero. Sigüeña. Vimos ahí la diéresis que es muy importante aquí. Por ejemplo, aquí. Generation. Engano. Sonido fuerte. �2. Este es suave. Y la J siempre tiene un sonido fuerte. Jarra, Jamaica, jugo. Es importante que cuando, por ejemplo aquí, guerra. Que cuando se escribe el lígrafo gu, el lígrafo gu solamente se escribe con la e y con la i, para que diga guerra, guisado. Guisado, acuérdate. Y para que la u tenga sonido, se debe de escribir que diéresis. Por ejemplo aquí, desagüe, pingüino, pingüino. Porque si no, va a decir pingüino, desague. Ok, entonces fíjate, con j no te puso porque es más fácil. Jamaica, joven. Y con esta recuerda que, por ejemplo, a ver gente, a gente va con g o a con j. A gente se escribe con esta. Aunque suena fuerte, pero recuerda que la g solamente suena fuerte en g y en gi. En las demás suena suena suave. Y documentos oficiales. ¿Para qué me sirven los documentos oficiales? Para identificarme y para revisar algún trámite. Vamos a escribir, sirven para identificarnos o realizar algún trámite. Y recuerda los ejemplos de documentos oficiales. A ver, dime en casita, ejemplos de documentos oficiales. Muy bien. La cartilla de vacunación. El acta de nacimiento. El CUR. La credencial escolar. La credencial para votar. El pasaporte. Entonces, son ejemplos de documentos oficiales. Que no se te vaya a olvidar. Aquí está. Sirve para identificarnos o realizar algún trámite. Y ejemplos de documentos oficiales. El acta de nacimiento. El CUR. La cartilla de vacunación. La credencial escolar. La credencial para votar. El pasaporte. Entonces, son algunos ejemplos. Ya el día martes, pues, continuamos con nuestro...